Javier Milei conflicto Lali Espósito Lali Espósito en medio del escándalo con peso pluma, Nicky Nicole salió a apoyar a Lali Espósito contra Javier Milei de la China Suárez hasta Ricardo Molló, los artistas que defienden a Lali Espósito L. Contundente descargo de Pedro Rosenblatt contra Javier Milei por Lali Espósito noticias actrices que se convirtieron en sus propias jefas. Marie Claire con espíritu innovador y creativo, descubrí Levisión Aire, donde nacen las tendencias de peinados y cuidado del pelo caras de Cecilia Roth a Pia Slapka Italia. Las famosas que se sumaron a la tendencia pealcore para brisas bajó la venta de autos usados en enero compartí esta. Nota Javier Milei se expresó hoy vía Twitter en torno al conflicto con Lali Espósito. La esperada respuesta del presidente. Llegó en forma de manifiesto en torno a la intervención del Estado en la cultura y eligió parafrasear a Antonio. Gramsci. El mandatario expresó, Gramsci señalaba que para implantar el socialismo era necesario introducirlo desde la educación, la cultura y los medios de comunicación. Argentina es un gran ejemplo de ello e hizo una crítica a su oposición. Acá el problema no es una actriz. Es una arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos. Bueno, nosotros venimos a terminar con eso. Expresó sin mencionar a Lali en ningún momento. Y agregó, cuando uno expone la hipocresía de cualquier vaca sagrada de los progres bienpensantes. Se les detona la cabeza e inmediatamente acuden a todo tipo de respuestas emocionales y acusaciones falsas y disparatadas con el objetivo de defender a capa y espada sus privilegios. Por su parte, Espósito terminó el día de ayer publicando una carta dirigida a Milley en el que habla de su vida como trabajadora del mundo del espectáculo. Además, Lali Espósito le propuso a Javier Milley que vaya a verla en alguno de sus shows en vivo. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro.